Gracias al monitoreo en vivo de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, se logró observar a un ciudadano en aparente estado convulsivo frente al Teatro Manuel Bonín en el barrio abajo de Tegucigalpa. De manera inmediata, se coordinó con una ambulancia de la Unidad de Respuesta a Emergencias Médicas UREM quienes llegaron al lugar para posteriormente trasladarlo a un centro asistencial. 911, protegemos tu vida.